Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Lex y en este vídeo voy a hablaros sobre varios detalles acerca de Meltan que no había comentado anteriormente y también voy a comentar varios detalles sobre su evolución revelada hace unos pocos días, Melmetal. Como recordaréis, el 15 de octubre hice un vídeo hablando sobre todos los detalles acerca de Meltan que se conocían hasta entonces, salvando los dos trailers que se habían subido el 10 de octubre acerca de este Pokémon y cierta información más detallada que The Pokémon Company mostró por otros medios. El tráiler sobre la evolución de Meltan, Melmetal, fue subido y fue entonces cuando yo hice un directo reaccionando a los dos trailers del 10 de octubre y al tráiler que se había subido ese mismo día, el 24 de octubre. Pues bueno, ahora yo en este vídeo, lo que comenté en el vídeo que subí el 15 de octubre, no lo voy a repetir aquí. Mejor os voy a dejar el enlace a ese vídeo en la descripción. Lo que voy a hacer va a ser hablar con más detalle de la información relevante que salió en esos tres trailers y también la que The Pokémon Company sacó por otros medios. Empecemos. Lo primero que os voy a comentar va a ser el método mediante el cual se ha de conseguir a Meltan. En uno de los trailers del 10 de octubre, este método fue mostrado previamente, pero no cedieron muchos detalles. Sin embargo, The Pokémon Company se encargó de darlos posteriormente por otros medios. Bueno, pues así es como va la cosa. Lo que tenéis que hacer para obtener a Meltan en Pokémon GO, no se puede obtener directamente en Pokémon Let's Go, ahí solamente van a estar las 151 primeras especies de Pokémon. En fin, que para obtener a Meltan en Pokémon GO, vais a tener que enviar un Pokémon desde ahí a Pokémon Let's Go. Cuando la hagáis, obtendréis una caja misteriosa en Pokémon GO. Tendréis que utilizarla y de esta forma, durante 30 minutos, aparecerán Meltan salvajes. Cuando se agote el efecto de la caja misteriosa y ya no aparezca Meltan salvajes, si queréis volver a utilizar este efecto para conseguir más Meltan, pues tendréis que transferir otro Pokémon de este Pokémon GO a Pokémon Let's Go y repetir el proceso, utilizar la caja misteriosa que obtendréis entonces. Y ahora vamos a hablar sobre Melmetal, la evolución de Meltan, revelada en el trailer del 24 de octubre. Durante el trailer no se pueden apreciar demasiados detalles acerca de este Pokémon. Sin embargo, The Pokémon Company se encargó de revelarlos por otros medios. Por ejemplo, en el sitio web oficial de Pokémon Let's Go. Ahí podemos ver los siguientes detalles sobre Melmetal. Sigue siendo el Pokémon Tuerca, al igual que Meltan. Y también al igual que Meltan, es de tipo acero puro. Mide 2 metros y medio y pesa 800 kilos. Y esta es la descripción que dan sobre él. Recientes descubrimientos han revelado que Meltan es capaz de evolucionar a Melmetal, lo que lo convierte en el primer Pokémon singular conocido con capacidad evolutiva. Es el primer ejemplar de Melmetal que se ve desde hace 3.000 años. En la antigüedad, este Pokémon se ganó la adoración de la gente gracias a su capacidad para crear metal. La fuerza física de Meltan aumenta muchísimo cuando evoluciona Melmetal. Como resultado del proceso, su cuerpo se endurece y se vuelve increíblemente robusto. El grueso de su cuerpo está compuesto de metal líquido. Sus brazos en particular son muy flexibles y pueden propinar puñetazos tan veloces como devastadores. A todo esto, ¿cómo se evoluciona a Meltan en Melmetal os preguntaréis? Pues muy simple. La evolución de Meltan ha de producirse en Pokémon GO. Por lo visto, en otros juegos no va a poder evolucionar. Al menos eso parece por el momento. Pero bueno, por el momento sabemos que en Pokémon GO, para hacer que un Meltan evolucione, tenemos que darle 400 caramelos Meltan. Una carta, vamos. Y por cierto, aunque aparentemente no se puede evolucionar en Pokémon Let's Go, se ha revelado que sí que lo vamos a poder transferir ahí. Y el último detalle revelado acerca de Melmetal es su movimiento característico, llamado ferropuño doble o double iron bus. Es un movimiento físico de tipo acero, bueno, por el nombre se puede intuir bastante, que golpea dos veces y puede hacer retroceder al objetivo. Bueno, pues, eso es todo. Estos son todos los detalles que os puedo comentar acerca de Meltan y Melmetal por el momento. Imagino que pronto obtendremos más información. Bueno gente, pues vamos a dejar aquí este vídeo. Espero que os haya gustado y hasta la próxima.